Llegó la hora, mi pequeño. La escuela toca la puerta. Recuerda ser un buen compañero. Póntelos. No olvides disfrutarlo. Gracias, mami. Crecen tan rápido. Nos vemos en casa. Esta jornada será súper estimulante y llena de saberes. Hola, amigos. ¡La clase comenzará! ¡Mira! ¡Mira ese nen! Hola. ¿Comenzó la clase ya? ¡Mira qué tropieza fácil! ¿Y por qué hicieron eso? ¿Me sabes? ¿Por qué usas estos antirocos? Mi mami me los dio. Devuélvanmelos. No puedo ver nada. Tranquilo. Jugaremos un poco con tus lentes. ¡No los toques! Así se ven mejor. ¿No te parece? ¡Hasta la vista, perdedor! ¿De dónde sale tanta maldad? No lo entiendo. ¡Hasta la vista, madura de una vez! Esta gente es muy cruel. Ahora solo quiero terminar e irme. ¡La campana! Debo entrar a mi clase. ¡A darle inicio! ¡No! Estuve tan cerca. ¡Muy bien, clase! ¡Comenzaremos ahora con el contenido! ¡Ay, Miss Day! ¡Me quedé afuera! ¿Puede abrirme, por favor? ¡Esto no debería pasar! ¡Estás tarde, niño! ¡No siento! ¡No volverá a pasar! ¡Sólo pasa y siéntate de una vez! ¡Ok, Miss! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Este asiento me pinchó! ¿Eh? ¡Había pinchos en mi silla! ¿Qué haces? ¡Te dije que te sentaras! ¡Lo siento! ¡Vamos! Quizás solo deba de moverlos. Eso creo. De muy mal gusto. ¡Muy bien, clase! Recuerden que tienen muchos ejercicios por hacer. ¡Será mejor que lo entreguen antes que la clase termine! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sólo deme un segundo y... ¡Mi tarea está aquí, maestra! ¡Puse todo mi esfuerzo! ¡Esta para la autista! ¡Gracias, tonto! ¡Esa es mi tarea! ¡Míste, Light! ¡Aquí está todo resuelto! ¡Ok, Duck Day! ¿Fue difícil de realizar? ¡No, para nada, Luis! ¡En dos segundos! ¡Vamos! ¡Tienes un 10! ¡Excelente! ¡Claro! ¿Viste eso? ¡Cómo te atreves! ¡Aún estoy esperando tu tarea, Katnab! ¿Dónde está? ¡Fue robada! ¡Excusas! ¡Auch! ¡No es gusto! ¡Uf! ¡Esa clase fue dura! ¡Al menos tengo comida especial de mamá! ¡Siempre aparece en el momento indicado! ¡Muy bien, cariño! ¡Aquí está tu comida! ¡El ingrediente secreto es el amor! ¡Mi favorita! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Rico! ¡Bon apetit! ¡No! ¡Ya no es de tu propiedad! ¡Es mía ahora! ¡No seas grosero! ¡Devuélvela! ¡Esto está delicioso! ¡Lo probaré! ¡Hamburguesas gratis! ¡Talento eres! ¡De talento! ¡Ya nos adueñamos a ellos! ¡No es justo! ¡Tengo hambre! ¡Eso no nos interesa! ¡Mi mami las hizo especialmente para mí! ¡¿Qué está pasando?! ¡El bebé está llorando otra vez! ¡Yo solo! ¡Que se acabe este maltrato! ¡¿Qué te sucede?! ¡Por favor! ¡No quiero sufrir más bullying! ¡Nada de eso! ¡Yo te daré buena compañía! ¡No! ¡Esos chicos me dejaron sin comida y con mucha hambre! ¿Tienes algo para comer? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Amo las manzanas! ¡Oh! ¡Ups! ¡Aquí está! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Al parecer ahora tiene una noviecita! ¡No! ¡No! ¡No de nuevo! ¿Interrumpimos algo, pequeño llorón? ¡No! ¡Es un gritar agradable! ¡No como ustedes! ¡Es un gritar agradable! ¡Sólo ignóralos! ¡Debemos tratar de... ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie nos ignora! ¡Tú y yo tenemos asuntos pendientes aquí, ¿sabes? ¡Medre! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡¡No! ¡Yo tío! ¡ AVайтán! ¡Hey! ¡Contrólenla! ¡Es fuerte! ¡Espera! ¡Auch! ¡Obedecerás a todo lo que digo! ¿Me escuchaste? ¡Eso es lo que te mereces! ¡Sáltenme ahora! ¡Se los exijo! ¡Qué partidito! ¡Siempre llego en el amor! ¡Sí! ¡Deja a mi amiga fuera de esto! ¡No me dirás lo que tengo que hacer! ¿Qué estás haciendo? ¡Nadie se mete con mis amigos, Dog Day! ¡Está bien, está bien! ¡Lo entendí! ¡Lo digo en serio! ¡Ya tuviste tu chance de arrepentirte! ¡Aquí comienza mi venganza! ¡No! ¡Estoy esperando para ir por él! ¡Andando! ¡Muy bien! ¡Ahora quién más quiere sentir el sabor de mi venganza! ¿Quién sigue? ¡Aquí voy! ¡Toma esto! ¿Y tú? ¡También esto! ¿Estás bien? Espero no te hayan hecho daño ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Se acabó tu venganza! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¿Dónde estábamos? ¡Por tu aniquilación! ¡Espera! ¡No! ¡No lo hagas, Dog Day! ¿Estás bien? ¡Eso creo! Esta vez quedé en las nubes ¡El amor ganó! ¡Somos amigos ahora! ¡El almuerzo acabó! ¡Gritas! ¡¿Pero qué diantros pasó aquí?! ¡Vamos! ¡Digan algo! ¡Ay! ¡Estos niños! ¡Más fuerte! ¡No tanto! ¡Atrápala! ¡Iré a buscarla! ¡Muy bien! ¡Ya la tengo en mis manos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Cómo estaré en la ciudad?! ¡Me derribarán! ¡¿Dónde está mi niño?! ¡No! ¡Debo evitar este accidente! ¡Ahora muévete, hijo! ¡No! ¡No! ¡No puede estar pasando! ¡Papi! ¡Pasó al otro plano! ¡No puedo creerlo! ¡He causado una calamidad! ¡Pero esto no quedará así! ¡Nos iremos al hospital! ¡No hay tiempo para perder! ¡Vamos rápido! ¡Apenas puedo respirar! ¡No puede estar pasando! ¡No puede estar pasando! Malas noticias. Tiene casi todos los huesos rotos. ¡No! ¡Tenemos que hacer algo por él! Bueno, de hecho, hay una poción que podría curar todos los huesos rotos. Pero se encuentra en una zona muy peligrosa. Se debe tener coraje o estar loco para ir a buscarla. ¡Yo seré quien la busque! ¿En serio lo harás? ¡Cualquier cosa por mi amigo Cutnap! ¡Empiezo a sentirme mal! Tranquilo, querido gatito. No te preocupes. Será mejor que te des prisas. Si no tomas sentido, ¡to colapsará! ¡Oh, no! ¿Lo dices en serio? Tiene 24 horas de vida. ¡Debes buscar esa poción de inmediato! ¡Ok! ¡Lo haré de inmediato! Ten cuidado, Dog Day. Bueno, ¿por dónde empiezo? Este lugar es muy grande. ¿Qué es ese sonido? ¡Dios mío! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Está bien! ¡Pero no se alejen de mí! ¡A divertirnos! ¡A divertirnos! ¡A aburrición, modo on! ¡No puedo leerlo! ¿Qué dice? Dice que la medicina está por ahí. ¡Andando! ¡Yahoo! ¡Sospechoso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, un minuto! ¿Comida gratis? ¡Estamos en el paraíso! ¡Estamos en el paraíso! ¡Estamos muy cerca! ¡Están a salvo mis niños! ¡Pero ella está aquí! ¡No! ¡Cuidado! ¿Por qué a mí? ¡No! ¿Acaso no sabes dónde te metiste? ¿Qué están buscando aquí? ¿Tienen una misión? Sí, encontrar la medicina para catnap. ¿Catnap? ¡Ese gato! Fue el único que me rechazó por otra chica. ¿Y ahora quieren ayudarlo? ¡Qué descaro! ¡Sigan soñando! Yo voy a ponerme a actuar. ¡Libera tu tele en este momento! ¡Y qué público maravilloso! ¡Son pequeños exploradores! ¡Tarde! ¡Me los quedaré! ¡Auch! ¡Espera! ¡No! ¡Séñame aquí! ¡Niños! ¡No dejaré que me los arrebate! ¡No se lo esperaba! ¡Pero le haré la misión! ¡No! ¡No harás de las tuyas con mis niños! ¡Vuelve aquí! ¡Sí! ¡Mira por dónde vas! ¡Vámonos! ¡San desde que se ordenen! ¡San por aquí, ratas! ¡Son míos! ¡Detente ahí! ¡Ellos no tienen nada que ver! ¡Sal de mi casino, perro tonto! ¡Hay que buscar la salida! ¡Pero por dónde! ¡Un callejón sin salida! ¡Ya vino! ¡Finalmente! ¡Obtendré su sangre! ¡No, por favor! ¡No nos mates! ¡Ya no hay más opciones! ¡Obtendré la venganza por lo que me hicieron a mí! ¡Son solo niños, psicópata! ¡Pensé que habías quedado noqueado! ¡Oh, qué botón interesante! ¡Están a salvo, pequeños! ¡Es hora de buscar un lugar más seguro! ¡Al fin! ¡Amigos! ¡Está por allí! ¡Es la medicina! ¡¿En serio?! ¡Lo hicimos! ¡No fue difícil! ¡Ahora solo debemos atravesar todo eso! ¡Désenme suerte! ¡Ten cuidado! ¡La última vez que hice un rescate así, mi espalda estaba en mejores condiciones! ¡Uy! ¡Ay, casi corta mi cola! ¡Todo esto va muy rápido! ¡Auch! ¡Ay, mis pies! ¡Ay! Bueno, estuve tan cerca de fracasar. ¡Ay, Dios! ¿Estás listo para esto? ¡Ni se les ocurra! ¡A la carga! ¡Movimientos estratégicos y... ¡Lo ganemos! ¡Lo hicimos! ¡Ya casi lo cuesta! ¡Asombroso! ¡Niños, no! ¡Ha muerto y todo ha sido mi culpa! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh, están vivos! ¡Será mejor que nos vayamos ahora! ¡No tan rápido, Critters! ¡Mi venganza recién empieza! ¡A correr! ¡Los mataré! ¡No importa cuánto cueste! ¡Cuidado! 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 ¡Les dije que los encontraría! ¿Lo ven? ¡No! ¡No nos lastimes! ¡Ya solo sabe cortar por lo sano! ¿Por qué no te damos algo de tu propia medicina? ¡Qué inteligente, hijo! ¡Salvaremos a papá! ¡Así es! ¡Andando! ¡Se acabó! ¡Solo 10 minutos de vida para Gapnavi! ¡Luego morirá! ¡Es imposible! ¡Tiene que ocurrir un milagro para que resucite otra vez! ¿Por qué está tardando tanto? ¡Ya es muy tarde! ¡Tres minutos! ¡Nadie merece morir de este modo! ¡Date prisa, Doctor! ¡Aquí está la póstima! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No hay tiempo que perder arriba, amigo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ay! ¡Tantas horas buscando en vano! ¡Ay! ¡Por favor, revive! ¡Ockday, eres tú! ¡Estás vivo, grande! ¡Vamos! ¡Ya lo perdí! ¡Yuhu! ¡Dejo de seguir! ¡Acaso! ¿Acaso nadie te advirtió que no puedes escapar de mis garras? ¿De qué hablas? ¡Es hora de la cena! ¡No tengo hambre, gracias! ¡Tú eres mi cena! ¡Ay, no! ¡Muy tarde! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Tarde, Hopi! ¡Lo hice! ¿Qué fue eso, Pat? ¡No creas que no sé qué tienes a Hopi ahí en tu boca! ¡Escúpela! ¡No es así! ¡Tengo otras cosas! ¡No juegues! ¡Libérala! ¡Uy! ¡Aquí tienes! ¡Será mejor que tome un baño ahora! ¡Por última vez! ¡Deja de molestar a mis amigos! ¡Bla, bla, bla! ¡Déjame sola! ¡Es imposible lidiar con alguien así! ¡Gracias por invitarme a tomar el té, Crafty! ¡Piggy, eres mi mejor amiga! ¡Bienvenida! ¡Perfecto para el show! ¿Quieres más galletas? ¡Claro que sí! ¡Son las mejores que he probado! ¡Hey! ¡Les traje algo hoy! Hopi, ¿estás bien? ¡Te ves algo rara! ¡Claro que estoy bien! ¿Por qué lo dicen, Torpen? ¡No puede ser! ¡Por favor, no me las mime! ¡No creo que pasen! ¡Es gracioso cuando escapan! ¡Necesitamos buscar ayuda! ¡Muy tarde para eso! ¡Atrápenlas! ¡No! ¡No quiero morir de esta manera! ¡Es hora de crear un escudo protector! ¡Tengan esta maldad! ¡Rofty Corn! ¡No puede ser! ¡Justo en el plan conmigo! ¡No te lo merecías! ¿Qué pasó aquí? ¡Fue esa monstruosa! ¡No puede ser! ¿Por qué hizo eso? ¡No lo sé, pero ahora está en un lugar mejor! ¡Lo siento tanto, niñas! ¡Hey! ¡Están tirando por mi muerte! ¡Gracie! ¡Estás viva! ¡Estoy viva! ¡De verdad me alegra! ¡Debemos hallarla de inmediato! ¡Yo te ganaré! ¡Eso está por verse! ¡Aquí vienen! ¡Tan solo distráiganse por un momento! ¡Que les enviaré un pequeño regalo! ¡A ver qué sienten cuando vean esto! ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, no! ¡Quítate duro! ¿Pero qué es? ¡No! ¡Vuelve aquí, bastardo! ¡Eh! ¡No quiero volar en pedacitos! ¡Manten la guardia arriba! ¡Deprisa! ¡Está llegando a nosotros! ¡Deprisa! ¡Velocidad turbo! ¡Torpes critters! ¡No se me escaparán! ¡Cuidado, Boba! ¡No tropieces! ¡Esto es un deporte extremo! ¿Así que creen que saben esquivar, eh? Pues fíjense bien, porque acabamos de encerar... ¡Rápido! ¡Dónde está que sea muy tarde! ¡Eso me da la sensación de que... ¡Ay, ay, ay! ¡Bomba, cuidado! ¡Ay, cielo! Disculpen, señores, pero las bombas son un manjar para mí. ¿Qué, Adna? ¡No puede ser! ¡Arruinaste mi plan otra vez! ¡Nos has salvado! ¡Gracias, Cap-Lab! ¿Qué haríamos sin ti? ¡Tengan más cuidado! ¡Escóndanse en alguna parte! ¡Gran idea! ¡Andando! Debo encontrarla antes de que siga con sus maldades. ¡Finalmente puedo demostrarte lo que siento, cariño! ¡Ups! ¿Tienes hambre? ¡No puedo mentirte! ¡Buscaré algo! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¡Mírame ir, guapo! ¡Ya vuelvo! ¡Cielos, es perfecta! ¡Como la idea que acabo de tener! ¡De seguro estas galletas sabrán al amor que le tengo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Quién llegó? ¡Cómo pudiste! ¡Esto se acabó! ¿Estás en problemas, cachorro? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¡No! ¡Vuelve aquí, cariño! ¡Vamos! ¡El amor no existe en esos días, Dog Day! ¡Tú no entenderías cuánto nos amamos! ¿De verdad creíste que era amor? ¡Por favor, Dog Day! ¿No eres mayor? ¡Todo lo que tocas lo destruyes, Katy Katnab! ¡Te arrepentirás de lo que acabas de decir! ¡Prepárate! ¡Te cortaré en mil pedazos para que entiendas que el romance no existe! ¡No me obligues a deshacerme de ella también! ¡Sólo quédate quieto! ¡Fue una equivocación! ¡Déjame ir! ¡Ay! ¡Es muy tarde para que me arrepienta! ¡Acabemos con esto rápido! ¡Hasta aquí llegaste, Katy Katnab! ¡Te he visto molestar a mis amigos, pero eso se acabó! ¡Yo no los estaba molestando! ¡Sólo jugaba! ¡No creo que sea un juego intentar matar a Dog Day con un cuchillo! ¡Ah! Bueno, sobre eso... ¡Ven conmigo de una vez! ¡Nadie me da órdenes, ¿recuerdas? ¡Ven aquí, lindo gatito! ¡Toma esto! ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¡No tienes por qué saber nada! ¡También tengo mis propios intereses! ¡Espera, no lo hagas! ¡Y tú recibirás el mismo trato que ellos! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ya suéltalo, pero todo! ¡Se acabaron los problemas! ¡Estoy harta de los perros entrometidos como tú! ¡No! ¡Espero que estés preparado para morir! ¡Katnab, corre! ¡Tienes razón, aquí voy! ¡Silencio! ¡Haras que se me escape! ¡Debo perderla lo antes posible! ¿Dónde estás, gatito? ¿Esto puede empeorar? ¿Empeorar? ¡Esto solo puede mejorar si te unes conmigo, hermanito! ¡Hermana, cuidado! ¡Mira detrás! ¡Vamos! ¡No temas al éxito! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Santo, Holston! ¡Hermana, no! ¡Vinimos lo más rápido posible! ¿Dónde estás, Katnab? ¡Por favor, que alguien me dé una mano! ¡Vieju, asombroso! ¡La tortura se acabó! ¡Katy, Katnab, espérame ahí! ¡Voy al rescate! Katnab, recuerda todo el daño que nos hizo. ¡No merezco morir de esa manera! ¡No! Lo siento, pero es mi hermana y no dejaré que se vaya. ¡Sigo, miento! ¡Discúlpate! ¡Lo siento! Bueno, está bien. Gracias por entenderme. ¡Ahí estás! ¿Creíste que podías huir de mis increíbles? ¿Huir de tus increíbles, Katnab? ¡Les mostraré de qué estoy hablando! ¡Mis increíbles galletas! ¡Mis increíbles! ¡Gracias! ¡Te acabaré, Docte! ¿Qué fue eso? ¡Docte! ¡Está aquí! ¿Lo ven? ¿Qué? ¡Hola, estoy aquí! ¡Oh, sí! ¡Lo vio! ¡Torramos! ¡Espera, ¿qué? ¡Torros! ¡Esperen! ¡No! ¿Qué es todo esto? ¡Están dementes! ¡Lamamos, Docte! ¡Tus orejas son tan felpudas! ¡Dónde está autógrafo! ¡Primero a mí! ¡No a mí! ¡Ven aquí! ¡Chicas! ¡Dejen de pelear! ¡Vamos! ¡Deberíamos irnos! ¡Docte! ¡Andando! ¡Ay, no! ¡Amigas! ¡Están escapando! ¡Vamos tras ellos! ¡Corre! ¡Corre, Katnab! ¡Está muy cerca! ¡Debemos ir más rápido! ¡Tenquilo! ¡Encontraré más un refugio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede estar tan lejos! ¡No veo nada por aquí! Bueno, no puede haber ido tan lejos. ¡Mira! ¡Creo que ya lo vi! ¡Oh, oh! ¡Creo que aquí vienen! ¡Yo te cubro! ¡Oh, oh, oh! ¿Escuchaste eso? ¡Ve por aquí! ¡Sé que andas por aquí, Docte! ¡Ah! ¡No está! ¿Dónde podrá estar? ¡Seguiré buscando! ¡Estuvo tan cerca! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Docte! ¡No es más cárcel de nuestro! ¡Esto no es amor! ¡Están obsesionadas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Docte! ¡Es tan fuerte! ¡Oish! ¡Despierta! ¡Se ha ido! ¡Hay que buscarlo! ¡Bloquear la puerta nos salvará! ¡Ábranos ahora! ¡No sé qué más hacer! ¡Dog Day! ¿Qué es lo que quieres? ¡Aún no lo sé! ¿Qué es eso? ¡Los mejores artículos ya están en los negocios! ¡Tenemos remeras de Dog Day! ¡También peluches! ¡Y póster solo para ustedes! ¡Sé como Dog Day! ¡Eso lo explica todo! ¡Dog Day! ¡Lo hicimos chicas! ¡Nuestro amor te venció a Dog Day! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Deténganse! ¡No me toquen! ¡Ay! ¡Esto ha llegado muy lejos! ¡No tienen derecho a perseguirme así! ¡Ya cálmense! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora déjenme solo! ¡Eso fue! ¡Asombrado Dog Day! ¿Qué? ¡Te me atacó a Dog Day! ¡Loken! ¿Estás bien? ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Ah! ¡Esto se acaba aquí! ¿Cómo harás? ¡A dormir! ¡Ah! ¡Qué sueño! ¡Adiós! ¡Excelente idea, Katnab! ¡Nunca falla! ¡Ahora vayámonos! ¡Esperemos que funcione! ¿Qué son esas voces? ¡Seremos ricos! ¡Tú lo dijiste! ¡Es hora de una lección! ¡Cómo se atreven! ¡Vamos a por ello! ¡Explendiremos nuestra riqueza! ¡Ustedes! ¡Cómo se atreven! ¡Podemos explicarlo! ¡Midiamos con ellas! ¡Gracias a ustedes! ¡Katnab, espera! ¡Debemos ser un poco más cordiales! ¡Déjamelo a mí! ¡Ey, Docte! ¿Cómo estás? ¿Por qué alguien como tú haría algo como eso? ¡Ven! ¡Fue mi idea! ¡Es mi cua! ¡Ah, sí! ¡Entonces les haremos sentir la persecución en este momento! ¡No, no! ¡Estamos en problemas! ¡Demostremos qué tan malos podemos ser! ¡Llévate todo nuestro dinero! ¡No quiero tu dinero! ¡Quiero justicia! ¡No! ¡No nos mates! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Docte! ¡Estamos aquí! ¡No tenemos alita! ¡Vamos! ¡Salvamos por ti! ¡Yo te salvaré, Docte! ¡Pero cómo! ¡Déjenlo en paz! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! ¡Son más fuertes que yo! ¡Es porque amamos a Docte! ¡Déjenme en paz! ¿Qué puedo hacer por él? ¡Vencimos otra vez! ¡Sabía que no podían con nosotros! ¡Docte! ¡Amo Docte! ¡Qué patético! ¡Katnapp! ¡Ayúdame por favor! ¡No! ¡No, no, Docte! ¡Mi amigo! ¡Debo hacer algo que lo ayude! ¡Déjenlo ahora! ¡Doc! ¿Qué fue eso? ¡Les daré su merecido! ¡Aquí voy! ¡Despertaron a mi bestia interna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué clase de monstruos es ese! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aquí voy! ¡Hoyan, chicas! ¡Hoyan! ¡Ay, no! ¡Hostilio! ¡Oh, no! ¡La tiene! ¡Voy a devorarte! ¡Alto! ¡Bromis! ¿A qué te refieres? ¡No voy a comerte! ¡Tengo un plan contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué estás haciendo, Kappa?! ¡Es hora de poner en práctica mis habilidades en bolos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí que soy bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser cierto! ¡Llegó la hora de irnos, Poppy! ¡Sí! ¡Vamos, larguémonos de aquí! ¡Ja, ja! ¡Ya casi la tenemos! ¡Oh, no! ¡No irán a ninguna parte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tiros aquí! ¡Hola! ¿Quieren darle al blanco? ¡Adelante! ¡Aquí está nuestro dinero! ¡Genial! ¡Genial! ¡A girar y a girar! ¡No! ¡Al blanco! ¡Ayúdenos! ¡Somos ricos! ¡Por favor, basta de vueltas! ¡Yu-hu! Sandra, un momento. Estás a cargo de nuestro bebé. ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh! ¡Estoy tarde! ¡Adiós! ¡Oye, espera! Ni siquiera sé cómo cambiar un pañal. Bueno, no creo que sea tan difícil. ¡Es solo un bebé! ¡Oh! ¡Hambre! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Hey! ¡Justo ahí! ¡No sé cuánto pueda soportar esta posición! Vamos, lo estás haciendo muy bien, solo un poco más. ¿Me pasas el rojo? Claro, aquí tiene... ¿Desapareció? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Encontraré dónde lo escondiste! ¡Yo no lo hice, Crafty, lo juro! ¡Pero tú no lo hiciste! ¡Entonces, ¿cómo está? ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? ¡Mi pintura está arruinada! ¡Copy! ¡Pagarás por esto! ¿De qué hablas, Crafty? Estuve todo el tiempo aquí. Quizás deberíamos resolver las cosas así. ¡Mis dientes! ¡Suficiente! ¡Terminaremos con esto! ¡Ah! ¡Ya me las tiré! ¡Todo esto! Mamá, amigos, ¿debo mantener la posición? ¿Eh? ¡Oh, Dios! Al parecer estará listo en dos segundos. ¡Mi panza estará muy contenta! ¡Yami! ¿Dónde está el señor pescado? Debe haberse escapado. Por suerte tengo otro. Cierto, falta la ensalada. ¡Yami otra vez! ¡Aquí vamos! ¡Otra vez! ¡Estos pescados están escurridizos! ¡No más interrumpidos! ¡Olvida la sal! ¡Yami! ¡Yami! ¡Esto ya es personal! ¡Alguien roba mi comida! ¿Dónde estás? ¡Te encontré! ¡No tienes salida! ¡No! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Quédate ahí! ¡No, no, no! ¿Dónde? ¡Qué afortunada! ¡Yami! ¡Fuiste tú, Piggy! ¡Voy a cocinarte en la parrilla! ¡Vuelve aquí! ¡Yo solo quería! ¡Espera! ¡Ya casi los tengo! ¡Cuidado! ¡Estás muy alto! ¡Tranquilo! ¡Puedo controlarlo! ¿Estás segura de eso? ¡Coco! ¡Hola, bebé! ¡Qué tierno eres! ¡Comandante! ¡Coco es para mí! ¡Santo Horstrum! ¡Debo huir de aquí! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Cuidado! ¡Estoy aquí arriba! ¡Adiósito, Bobby! ¡Auxilio, no! ¡Oh, cielos! ¡Me atrapará a mí también! ¡Ay, se me ves demasiado! ¡Coco delicioso! ¡Para mí! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Sé que fuiste tú! ¡Arruinaste mi pintura! ¡Te poniste mis pescados! ¡Casi nos destruyes! ¡Casi nos destruyes! ¡Lo siento! ¡Oh, un auto! ¡De comida! ¡Esto es todo lo que quiere un bebé! ¡Atrápenlo antes de que vuelva a escapar! ¡No lo dejen ir! ¡Vamos por él! ¡No dejaré que te escapes tan fácil! ¡No vas a perderme! ¡Soy como el T-1000 en Terminator 2! ¡Llegó tu hora! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Entró al área! ¡Ahora, Bobby! ¡Copiado! ¡Andando amigos, ahora! ¿Cómo es posible esto tan cerca? ¡Ahora sí que no tiene salida! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Adiós, amigos! ¡No! ¡No! ¡Está volviendo a nosotros! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡La ley de atracción es real! ¡Y te lo demostraré! ¡Qué divertido! ¿Qué hice? ¡Es solo un bebé! ¡Aaah! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Mira, papi! ¡Eso! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? Tu pequeño monstruito es lo que pasa. ¿Qué? ¡Es solo un bebé! ¡Nos ha arruinado el día a todos! ¿Sabes algo de eso, pequeño? ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aah! ¡Ustedes están locos! ¡Ay! ¡Oh, cielos! ¡Vamos! ¡No dejaremos que se escapen! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh, cielos! ¡No hay vuelta atrás! ¡Vamos, amigos! ¡Es solo un bebé! ¡De seguro que se arrepiente! ¿De verdad, hijo? No sé qué es eso. ¡Justo como lo esperaba! ¡Mi hijo! ¡Espera! ¡No! ¡No tienes hija! ¡Quédate ahí! ¡O tu hijo conocerá a Aquaman! ¡No! ¡Por favor! ¿Sabes qué? ¡Lo arrojaré! ¡Hey, amigos! ¿Cómo están? ¿Vieron a mi bebé por aquí? ¡Mami! ¡Solo estábamos jugando! ¿Qué están haciendo con mi bebé? ¿Bueno? ¡Mobesponja! ¡Ahí te voy! ¡Mi niño! ¿Te encuentras bien ahora? ¡Santo Horst! ¡Hola, cariño! ¡Mami! ¡Me alegra tanto que hayas aparecido, cariño! ¡Estoy lista para sus órdenes! ¡Señor! Muy bien, soldado. La misión del día será encontrar a este sujeto de caja y darle lo que se merece. ¡Lo destruiste! Sí, limpiaré este desastre. Pero es claro que el objetivo es destruirlo en persona. ¡Oh! ¡Lo tengo claro! ¡Lo haré tan pronto como pueda, señor! ¡Sigue haciéndolo, Docte! ¡Está quedando especial! ¡Allí está mi objetivo! ¡Lo hicimos, Catnap! ¡Gran trabajo! ¡Distruta tu casa! ¡Ahora podré resguardarme de todas las lluvias que vengan! ¡Gracias! ¡Así es, amigo! ¡Sólo trata de mantenerla limpia y ordenada! ¡Eso será de tu responsabilidad! ¡Catnap! ¡Detrás de ti! ¡Tan cerca y a la vez tan... ¡Oh, no! ¡Me descubrió! ¡Plan B! ¡Se te acabaron las vidas, gatito! ¡Casi eres el ángel de mis noches! ¡No te me escaparás! ¡Eres la gata más linda! ¡Que han visto mis ojos! ¿De verdad piensas eso? ¡Es bueno saberlo! Tengo una sorpresa para ti, cariño. ¡Ok! ¡Andando! ¿Qué acaba de pasar? ¡Qué bueno, cariño! ¡Torpe, soldado! ¡Mi misión es exterminar lo loco que hay con él! ¡Pero me hizo sentir especial! ¡Qué de malo con eso! ¡Está engañando! ¡Acaba con él ahora! ¡Entendido, señor! ¡Excelente! ¡Ahora, vuélvalo todo! ¡Qué mal! ¡Hey! ¡Ahí estabas! ¿Dónde te fuiste? ¡Solo me quedé mirando una flor! ¡Está bien! ¡Son cosas que pasan! ¡No estoy segura de esto! ¡Vualá! ¡Toma! ¡Me siento, querida! ¡Espero que te guste el menú gourmet! ¡Aquí solo sirven lo mejor de lo mejor! ¡Su orden está lista! ¿Qué? ¿Hiciste todo esto por mí? ¡Eres un ángel caído del cielo! ¡Es lo menos que podía hacer! Bueno, no podría decirle que no a todo esto. ¡Espero que te guste, tesoro! ¡Es mi favorito, ¿sabes? ¡Te lo hice! ¡Será mejor que lo extermines en este instante! ¡Debo arrepentirme! ¡Pero no quiero lastimarlo! ¿Y qué tal si me rechaza? ¡No! ¿Qué? ¿Qué te parece eso? ¡Sí! ¡Tienes razón! Nada ni nadie se podrá entrometer con lo nuestro. ¡Eso es cierto! ¿O no tan cierto? ¡Termina con su vida ahora! ¡Cilos! Mi corazón no quiere hacer esto, pero... ¡Debes hacerlo, Kat y Katnab! ¡Si no te costará la vida! ¡Vamos! ¡Debo ser fuerte! ¡Aquí voy! ¡No lo defraudaré, señor! ¡Usted me manda! ¡Hey, guapo! ¿Tú me amas, Katnab? ¡Claro que sí! ¡Sí, cae en la trampa! ¡Entonces disculpa, pero...! ¡Ya lo tienes! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡También te amo! ¡No puedo creerlo! ¡Espera! ¿Acaso hay algo malo con...? ¡No quiero poner en peligro tu vida! ¿Cómo? ¡Eso no importa ya! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Te sigo! ¡Podría estar en cualquier lugar! ¡Vamos! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Al menos por un tiempo! No lo entiendo. ¿De quién nos estamos escondiendo exactamente? ¡Él es un sujeto malvado! Suena aterrador, pero convincente. ¡Es más terrorífico de lo que suena! ¡Creo que se les perdió algo! ¡Kao! ¡No lo estimes! ¡Buen trabajo! ¡Este no era mi plan! ¡Suéltalo! ¡Suéltame! ¡Que traeré lo que tú mereces! ¡No puedes hacerme esto! ¡Solo! ¡Sélvame! ¡Oh no! ¿Esto va en serio? ¿Cómo pude dejarlo ir? ¿Dejo esto? ¡Mi dulce catnap! ¡Siempre te tendré en mi corazón! Y como estaremos juntos, nada podrá detenernos. ¡He pasado los mejores recuerdos contigo! ¡No dejaré que un monstruo lo estropee! ¿Por qué el mundo está al revés? ¡Esto no me parece muy normal! ¡Este será tu día final! ¡Ni siquiera puedo moverme en esta incómoda posición! ¡Pero no importa! ¡Sé que Kathy vendrá a rescatarme! ¡Puedes apostar, robotito! ¡Qué gracioso! ¡Sí, claro! ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? ¡Ella trabaja para mí desde antes de su relación! ¿Ha querido matarme desde ese momento? ¡No puedo creerlo! ¡Qué incrédulo! ¡Y por eso te haré amigos hasta la vista! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¿De verdad este es mi fin? ¡Así es! ¡Adiós! ¡Y ahora! ¿Quién podrá rescatarme? ¡Ya lo haré! ¡Jamás te dejaría sola! ¡No quiero morir de esta manera! ¿Eh? ¿Kathy? ¿Has venido a rescatarme? ¡Así es! ¡De un par de traicionarme! ¡Ya me liberé de ti! ¡Habarás con esto, patrón! ¡Incanta vencerme! ¡Cyborg! ¡Cuálquame! ¡Debo liberarme! ¡Ya no quiero tu ayuda! ¡Ahora lo único que quiero es destruirlos a los dos! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Déjame ir! ¡Es muy tarde para eso, querida! ¡Me traicionaste! ¡Yo nunca quise nada de esto! ¡Sin embargo, era tu destino! ¡Y cómo me desobedeciste a que no te castigo! ¡No! ¡Toma esto! ¡Es más fuerte de lo que pensé! ¡Eh! ¡Cómo es posible! ¿Estás bien, cariño? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahora es momento de ponerle un punto final a este monstruo! ¡No, por favor! ¡Espera! ¿Acaso olvidaste quién fue el único que te resguardó cuando eras pequeña? ¡Oh! ¡Claro que no quiero olvidar mi historia, pero... ¡Por favor, no presiones el botón! ¡Pero tú! ¡Apriétalo! ¡Trató de matarnos! ¡Eso es totalmente cierto! ¡Prototype! ¡Es tiempo de decir adiós! ¡No, espera! ¡No puedes hacerme esto! ¡Saldona! ¡No te preocupes! ¡Hiciste lo mejor que podías hacer! ¡Ahora terminó! ¡Tienes razón! ¡Gracias por salvarme! ¡Gracias a ti! ¡Yo te debo una! ¡Creo que estamos a mano! ¿No te parece? ¡Ja, ja, ja!